Hola, soy Andrés Herro, Riot Zero. Y yo soy Mariano Vives, Riot Avangard, y juntos formamos parte del equipo de marca que rediseñó la LLA. Así es. En el proceso de consolidación de la nueva liga, decidimos que queríamos crear una nueva imagen que representara muchísimo mejor a los esports en Latinoamérica y a sus fans. Y lo primero y lo más importante para nosotros fue escucharnos. Así que viajamos y fuimos con los fans de esports y descubrimos que lo que en realidad nos une es la pasión por el deporte que nos encanta. Así es. No diferentes imágenes regionales. Sí, yo creo que el descubrimiento más grande que hicimos probablemente fue el hecho de que hay un espíritu como de lucha o un espíritu de desafío constante en toda la región, desde México hasta Argentina, y que se expresa de diferentes formas. El sentido del humor. Probablemente, y el hecho de afrontar los desafíos de una manera temeraria y también probablemente el hecho de no quedarnos callados, de ser ruidosos. Ser recursivos. De ser físicos, que los latinos también somos muy así. Y todo eso se resume o se concentra en ese espíritu latino que teníamos que expresar en la marca y que recoge lo que son los fans de esports. Y todo este trabajo no lo hicimos solos. Y fue ahí cuando nos acercamos con nuestros amigos de Design Studio, que son una agencia de talla mundial, que han trabajado con marcas como Airbnb, la Premier League y la LEC. Así es, y con Design Studio, o de la mano de ellos, tratamos de reconciliar los dos desafíos que teníamos. Ya habíamos descubierto cómo podíamos representar la identidad latina en la marca y lo otro que queríamos hacer era poner a los fans en una posición mucho más central dentro de nuestro esquema de comunicación. Entonces, lo que estábamos buscando era que el fan se sintiera tan protagonista de la liga latinoamérica como los jugadores profesionales o como los casters, incluso como coaches, analistas y demás. Con eso en mente estábamos decididos a que queríamos tener una marca que fuera simple, que fuera portable y que los jugadores, los fans lo podrían reproducir fácilmente. Estamos muy felices con los resultados. Pero al final del día, la nueva marca de la liga latinoamérica es solamente una parte de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Una nueva competencia con mucha más emoción gracias a su nuevo formato, nuevos partners que traen solidez a la liga, una comunicación mucho más cercana con los fans y con un tono bastante más atrevido y divertido. Así es, entonces no se olviden de seguirnos a partir del 15 de febrero Bienvenidos a la nueva liga latinoamérica.